A la Virgen cerró la pretemporada con goleada 4-0 a Chapulineros, en un duelo donde el equipo dirigido por Ricardo Rayas fue elocuente en la generación de fútbol ofensivo que a la postre le dieron la victoria con dos goles de Diego Martínez, uno más de Alberto el Venado Medina y el restante de Dani la Pantera Santoya, ante una aceptable entrada de cientos de aficionados en el Estadio Benito Juárez. El equipo de Oaxaca saltó el terreno de juego con lo que podría ser el cuadro base que enfrentará Cimarrones de Sonora el próximo sábado a las 17 horas en el Coloso Discotel, en la actividad de la primera jornada del torneo Apertura 2015 del Ascenso MX, mientras Chapulineros, a través de darle juego a todo su plantel, busca definir su alineación para la primera jornada de la segunda división premier del fútbol mexicano. Lo más sobresaliente del equipo dirigido por Carlos Ayala fue el excelente nivel de juego que presentó el nigeriano Ferdi Ongangan, que puso una bola en el travesaño, así que todo está listo para que el próximo sábado se debute en el Ascenso contra Cimarrones de Sonora, mientras Chapulineros comienza con sus partidos de pretemporada, con imágenes de Zahid Kamal para MBM Deportes, Jair Toledo.